Si bien algo que tienen que tomar en cuenta los nuevos streamings, los nuevos youtubers gaming Es que la calidad de nuestro micrófono puede mejorarse y podemos sacarle mayor jugo aunque no sea un micrófono caro Así que una buena calidad de sonido puede hacer la diferencia entre tú y otro streamer No importa si tienes o no un micrófono de condensador Así que te voy a enseñar a cómo agregar el Pludging Load Max 64 Y me dirán, Edplay, ¿ahora qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues sencillo amigo mío, nos vamos a Google Chrome y ponemos Load Max 64 Y le vamos a dar en Buscar en Google y nos vamos a la primera opción, la que nos diga Load Max Block Post Vale, le damos clic y nos va a aparecer lanzamiento de complemento Load Max Aquí le vamos a dar en Descargas y nos vamos a VST Plugging Le vamos a dar clic para Windows y nos va a aparecer un archivo Winrar Vale, ya nos apareció, perfecto y ahora lo jalamos hacia el escritorio y creamos una carpetita para poder agregar ahí el Pludging Perfecto, voy a crear una carpeta y ahora le agregamos una disculpa por el desorden Ya ven las clases en línea, ya que se acaben Y ahora le vamos a dar en Extraer aquí, perfecto Ya se extrajo y ya tenemos los dos complementos, los dos Pludging Load Max que es la versión anterior y Load Max 64 que es la versión actualizada Si tuviste suerte y se te instaló de golpe el Pludging, perfecto, simplemente es irnos al OBS Y en el OBS nos vamos a ir a nuestro micrófono que estemos utilizando En este caso yo, este que se llama Mixer Audio Nos vamos al engranaje y nos vamos a Filtros En Filtros nos vamos aquí en el símbolo de más y le vamos a dar en Extensión VST Para agregar el Pludging Vale, le damos aquí y en Seleccionar Pludging ya nos tiene que aparecer Load Max 64 Si no te aparece, no te preocupes hermano mío, vámonos al siguiente paso La segunda forma, si es que no nos salió en la anterior, es irnos directamente al escritorio Y nos vamos a ir a la aplicación y le vamos a dar clic derecho Abrir ubicación de OBS y nos vamos a ir a OBS Studio Aquí nos van a aparecer tres carpetas, Bing, Data y OBS Playings Le vamos a dar en OBS Playings y a continuación en 64 bits Y nos vamos a ir a la carpeta donde nosotros descargamos nuestros plugins Que es Load Max y Load Max 64 Simple y sencillo, los seleccionamos, los copiamos o los arrastramos Y los pegamos a la carpeta de OBS Plugings Cerramos la aplicación de OBS, la volvemos a abrir Y ya nos tienen que aparecer los plugins Ed Play, ninguna de las dos me funcionó hermano mío No te preocupes, tengo otra opción para poder solucionar este problema Nos vamos de nuevo al escritorio Y aquí en el escritorio nos vamos de nuevo a la aplicación OBS Nos vamos a abrir el archivo, ubicación del archivo Y nos vamos a ir a archivos de programa Ok, aquí en archivos de programa debes de buscar una carpeta que se llama BSTP Plugings Lo vas a ver aquí en la pantalla, lo voy a escribir Y la vamos a buscar, está como V, perfecto Esta es la carpeta, le vamos a dar clic Recplugs Y aquí es donde nosotros vamos a copiar como tal el plugin que es LoadMax Entonces simple y sencillo nada más lo seleccionamos Los copiamos y los pegamos Cerramos de nuevo el OBS, lo volvemos a abrir Y ya nos tiene que aparecer el archivo, el plugin LoadMax Si por alguna extraña razón el universo no te quiere ayudar Y no te funcionó ninguna de las tres Vámonos con la cuarta opción porque aquí tenemos hasta cuatro papu Igual nos vamos al archivo OBS Abrir ubicación del archivo Y ahora nos vamos a ir a archivos de programa Y aquí si no te aparece la carpeta de BST Plugings Sencillo nos vamos al buscador Le damos en BST Plugings Y le damos en buscar Y nos tiene que aparecer directamente la carpeta Nos van a aparecer varias Nos vamos a la primera Le vamos a dar clic Recplugs Y ahí mismo vamos a jalar O vamos a copiar y pegar como tal Los plugins LoadMax y LoadMax64 Cerramos OBS, lo abrimos Solo quiero invitarte a que te suscribas Y actives la campanita si es que te funcionó Escribas aquí abajo en los comentarios Oye Edplay eres un dios Me ayudó bastante Y claro que si hermano yo te voy a responder O si tienes alguna duda con respecto a otro plugin Como no nos vamos a hacer otro video Me despido, gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!